Atención para las personas que precisan certificaciones para poder transitar comprendidos en las excepciones del decreto de necesidad de urgencia 297 barra 20. La jefatura habilitó un punto de atención para trámites y o certificaciones para todas las personas que se encuentren o requieran excepción al aislamiento decretado en dicho DNU. Se debe concurrir con documento nacional de identidad a calle Ocampo en el horario de 9 a 19 horas.